y le doy gracias a dios porque me de fuerzas para seguir luchando si ustedes ven pues ya no tengo nada perdí mi casa perdí mi trabajo todo hasta perder a mi esposa y no quiero perder a mi hijo tampoco yo soy me llamo ricardo almanza y soy novio de marisol tocaron a la puerta muy fuerte entonces marisol salió y unos vecinos comentaron que unas personas estaban llevando a su hermano jorge que porque tenía una orden de aprehensión marisol le dijo al policía que si ella podía acompañar a jorge y yo pues por no dejar sola a mi novia pues también le pedí yo al policía que si yo podía acompañar a marisol ya le pregunté al que iba manejando que hacia donde íbamos y me dije a tlaxcala pero que no tuviera este que no me preocupara que no había ningún problema contra mí durante el camino encontramos más vehículos ya era prácticamente una caravana bajaron a marisol en la entrada a jorge no sé a dónde se lo llevaron a mí me llevaron a una estancia donde yo vi que había mucha este había visto mucha gente había reporteros había policías y unas dos personas se me acercaron me saludaron de mano llega el policía y me dice traes identificación de los y aquí traigo mi credencial de electores bueno regresó con lujo de violencia me levantó de la silla y me dijo ahora por pendejo más tú en lugar de alejandro me empezaron a golpear y tuve que leer un texto en el cual decía que yo era un cacique que yo era un secuestrador y levantar una cubeta de agua y me dieron toques en los testículos pero pues yo nunca acepté lo que era yo un delincuente o sea lo que ellos querían que yo dijera jamás lo acepté jamás dije que sí me sacaron a una rueda de prensa y fue donde me di cuenta que era una rueda de prensa y me señaló a mí me dijo sí este es con el dedo y de voz y esa persona fue la misma que me saludó cuando estaba yo en la sala de espera y ni siquiera nos tomaron una declaración no teníamos ni abogado o sea no sabíamos por qué porque a nosotros no porque a mí yo le dije papá yo no te fallado papá yo no he hecho nada no sé por qué me tienen aquí detenido mi nombre es antonio almanza soy papá de ricardo no es posible que policías del estado de tlaxcala sin contar con una orden de aprehensión o una orden de colaboración de tlaxcala vinieron al estado de méxico distrito federal y detuvieron las seis personas lo cual fue una detención ilegal arbitraria hablan de legalidad hablan de justicia los funcionarios públicos el presidente de la república hasta protestan de cumplir la ley hacerla cumplir es una burla para los ciudadanos y sobre todo para la gente que inocentemente es acusada por los delitos que no se cometieron cuántos detenidos hay cuántos chivos expiatorios se agarran cuánta gente inocente la justicia es para el poderoso para el que tiene dinero para el que tiene influencias entonces de qué manera podemos nosotros buscar justicia qué esperanzas tengan tenemos los que estamos padeciendo estos abusos de autoridad la omisión y el encubrimiento de los verdaderos delincuentes hace tres años se lo llevaron a este agua sabe sinaloa y pues de ahí mi esposa de saber qué tan lejos estaba entonces ya recae en el cáncer desgraciadamente el 24 de septiembre del 2013 fallece mi esposa todo esto lo hemos padecido gracias a la omisión de las autoridades gracias a la injusticia tengo coraje y con ese coraje voy a seguir luchando porque voy a sacar a mi hijo ya que lo puse allá tengo tengo esa esperanza que lo puse allá tengo que hacer Gracias por ver el video.